Sí, ¿dónde es el sitio? Ah, justo ahí. Intentaré hacer esto. Muy bien, perras. Intentaré entrar ahí. No vamos a caber. Sé estacionar en paralelo. Soy una perra que creció en Queens. Puedo estacionar con una mano o un auto enorme. La mujer de Queens se me sale. Estamos en la acera. Estamos sobre la acera. Oh, vaya. Mira la cámara. Retrocede. Pon el auto en reversa para sacar el auto de la acera. Gira toda la rueda en sentido contrario. Bueno. ¡Ay, hijo de p***! Estoy en la acera. No puedo hacer nada. Estoy en la acera. Bueno, reprobé el examen práctico. Mi mamá está en la acera. Eso no está bien. Justo encima. No puedo salir. A veces me pone nerviosa. Oh, gracias. Oh, gracias. Ok. Bueno, ven acá. Muévete. Necesito irme, chicas. ¿Está bien? Esto es algo importante para mí y para el salón. Mi nombre está en juego. Ahora veré a la directora de mercadeo. Le mostraré las uñas y espero que le gusten como a mí. Adiós. Nos vemos en la fiesta. Hola. 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 No puede ser. Abrázame. Sí. Se supone que esta fiesta es para celebrar el lanzamiento de su nueva línea de esmaltes. Hay editores y van a mirar las uñas y querer saber de dónde vienen y cómo se llama el salón. Podría ser el principio de algo nuevo. Tengo las uñas en la caja. Aquí están. Sé que querían mostrar brillo y color. Tengo imanes y cosas tridimensionales. Oh, imanes. Cuéntame sobre eso. Bueno, lo que hice fue crear formas geométricas con los diferentes colores de la colección para poder quitarlos. Eso es asombroso. Sí. ¿Estás combinando? Y puedes moverlos de uña a uña y crear tu propio diseño. No puede ser. El diseño combina con mi vestido. Es increíble. Me encanta. Tengo algunas cosas tridimensionales. No puede ser. Es asombroso. Como siempre, estoy impresionada de su trabajo. Es color y es algo que expresa tu ser. El nuevo arte que ella creó es totalmente y hasta más de lo que estábamos buscando. Sabía que haría unas uñas asombrosas, pero no esperaba algo de este nivel. El hecho de que haya usado imanes es increíble. Sí, con los imanes podemos unirlas. Eres muy talentosa. Le diste mucha vida. Sí. Era mi objetivo. Así que me alegra. Bueno, es hora de presentarla. Sí. Bienvenida. Aquí es. Voy a traerte un trago. Vamos a la barra. Vamos. Salud por los neones. Hizo un arte increíble con los imanes. Sí. Oh, no toques las uñas. Tengo que traer a Lexi. Lexi, tienes que venir. Sube. Ven acá. Ven acá. Y ahora le pedimos a Lexi que... ¡Me encanta el move! Si alguien me hubiera dicho hace cinco años que me pararía en un escenario frente a estas personas, habría huido. Pero luego de hacerme la cirugía, mi cuerpo por fin está como quiero que esté. Y ahora Lexi está parada en un escenario mostrando a todos quién es y lo que quiere. Ponme donde quieras ahora. Me pararé en el escenario y me luciré. Le pedimos que hiciera unas uñas inspiradas en el Festival de Neón y esto es lo que se le ocurrió. Estos imanes literalmente fueron asombrosos, damas y caballeros, imanes. Y se mueven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.